Las ciudades empresas soviéticas forman parte de la realidad rusa que recuerda a sus habitantes tanto los logros como el sufrimiento de la época de la Unión Soviética. Hoy les contaré de Vorkutá, una lúgubre ciudad fantasma de la República de Komi, que fue literalmente construida sobre los huesos de los prisioneros del Gulag. Ahora, Vorkutá está prácticamente muerta. La gente se va sin siquiera llevarse sus pertenencias y algunos pisos se venden por un rublo. ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? ¿Hay posibilidades de salvarla o no tiene sentido hacerlo? Viajé más allá del círculo polar ártico a la zona del permafrost para responder a estas preguntas y ver por mí mismo esta ciudad donde los rincones de cada casa están empapados de terror y desesperanza. No olvides compartir el video en las redes sociales y suscribirte a mi canal para ayudarle a crecer. Estoy encantado de recibir tanto apoyo del público hispanohablante. Gracias. Mi equipo y yo hacemos todo lo posible para ofrecerles el contenido más interesante y honesto de muchos lugares de Rusia y el mundo. Vorkutá, una ciudad rusa que muere rápidamente, es uno de los mejores ejemplos de lo que pasa con las ciudades soviéticas si no tienen nada más que instalaciones industriales. En 30 años, Vorkutá perdió la mitad de su población. Era la tercera ciudad más grande del círculo polar ártico, pero hoy está vacía. Nadie sabe 100% cuánta gente vive aquí. Las estadísticas no coinciden con la realidad, ya que muchas personas siguen empadronados aquí, aunque ya se han ido de la ciudad. Muchos campamentos cercanos están abandonados y aquí surge la pregunta, ¿vale la pena salvar Vorkutá? ¿Vale la pena ayudar a la gente aquí? ¿O sería mejor dejar que la ciudad por fin muera en paz? Se ve que gastaron mucho dinero en construirlo todo. Es un diseño bastante lujoso. Es una arquitectura típica stalinista. Y lo más importante es que las casas no abandonadas siguen acá. Claro, las abandonadas fueron derrumbadas. Aquí está una casa residencial de dos plantas. Se ve bastante fuerte. Aún sigue en pie. No es tan fácil llegar a Vorkutá. Ir en tren tarda casi dos días. No hay vuelos regulares. Y alguien dice que en tiempo malo puedes incluso atascarte acá por varios días. Llegué aquí a finales de septiembre para ver la ciudad antes de que la cubriera la nieve y la oscuridad. Lo primero que ves en Vorkutá es color gris, carreteras rotas y un helicóptero Mi-4 antiguo en un pedestal. Vorkutá está ubicada a 150 kilómetros al norte del círculo polar en la zona del permafrost. Tiene un clima horrible, muy húmedo y está siempre nublada. Solo en la Unión Soviética empezaron a crear asentamientos humanos acá. En el siglo XIX encontraron depósitos de carbón, lo que hace prevista la invasión industrial del círculo polar. En 1938 el NKVD fundó el Vorkutlac, que se hizo muy rápido uno de los campos más grandes del Gulag. Los presos construían minas a las que Vorkutá debe su existencia. En 1932 ordenaron a construir una mina acá, no una ciudad, sino una mina. Imagínate estar a 800 kilómetros de tu casa cuando alguien te manda a una zona desconocida con petróleo, gas o carbón. En 1933 empezaron a construir el ferrocarril. Tardaron 145 días en hacerlo y en agosto de 1934 ya estaba acabada. Era muy estrecha, en una trocha de 747 milímetros. Los trenes eran pequeñitos. Habían ocho plataformas llevando lo que ahora cabe en un tren de carga. ¿Cómo llegaban la gente aquí? Solo podían llegar por los ríos. Habían vías fluviales. A la del río Pechora, a la del río Usá y la del río Vorkutá, de 64 kilómetros. Así que para llegar aquí desde Moscú, seguramente tomaba alrededor de dos o tres meses de viaje. Durante los primeros años, eran los presos quienes construían las minas y la ciudad. Muchos fallecieron. Ah, son mis estadísticas. Ah, sí, son mis estadísticas. En general, los datos de los campos siguen clasificados. Por alguna razón que no entiendo. Pero ¿por qué los clasifican? Yo no entiendo nada. Los presentaron al público en los años 90. Dieron la oportunidad de entrar a los archivos. Al menos para verlos. Y no logré descubrir el número de los prisioneros y el número de los fallecidos. Ah, los datos que había visto, que vi yo, decían que el 13% falleció. Eso es algo alrededor de 200.000 personas. La gente no moría de hambre. Aunque era difícil vivir en la guerra y ocurría también. Sino de lesiones numerosas recibidas en las minas. Mucha gente caía enferma. Ah, pero este porcentaje incluye los que murieron por lesiones. Después del cierre del Gulag en 1960, se preguntaron ¿qué hacer ahora? El gobierno firmó un decreto sobre beneficios para los que trabajaban en el extremo norte. Borcutá tuvo una afluencia de mano de obra en los siguientes 30 años. Gracias a estos beneficios del norte, Opoliarki en ruso, se ganaba mucho dinero acá. Ah, iba al colegio aquí, y en 1989 fui a Leningrado. El contraste fue enorme, por supuesto. Borcutá era perfecta, sin problemas de comestible, transporte, limpia. No tan abandonada y sucia y triste como Leningrado. Ah, fue todo un contraste. Recuerdo que todos tenían vacaciones muy largas acá, tres meses. Mis padres, otras personas, viajaban por toda Rusia. Y Borcutá se veía mucho más presentable y civilizada que otras ciudades soviéticas. Aquí todo estaba bastante bien. Borcutá estuvo perfecta hasta el derrumbe de la Unión Soviética, cuando pararon las empresas metalúrgicas y ya no necesitaban tanto carbón. Las minas comenzaron a cerrar una tras otra, y de las trece minas de Borcutá que Rusia heredó de la URSS. Solo cuatro han sobrevivido hasta hoy. Al quedarse sin trabajo, la gente comenzó a dirigirse al sur. Este es el aspecto actual de la ciudad que está muriendo. Todo lo que queda del oasis se fue. Al igual que muchas otras ciudades del norte, la gente aquí trata de animar la arquitectura con colores brillantes, pintando los bloques de apartamentos soviéticos ordinarios, los de paneles. En mi opinión, las ciudades con buenas carreteras son mucho mejores que las que tienen edificios de colores. Entonces, quizás Borcutá sería más divertida si las repararan. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Estoy acostumbrado a llamar a estos edificios de cinco plantas, y estas tienen tres o cuatro. Hablando de diversidad arquitectónica, lo que es realmente agradable aquí, es que gran parte de la arquitectura soviética permanece inalterada. Los carteles de neón, las señales de las calles, los bajos relieves, todo sigue aquí. Ah, aquí hay un cartel vertical soviético que dice óptica. Se encuentra en la calle Gagarin a 10, y el cartel está en muy buen estado. Sigue siendo una óptica, y sus propietarios han revestido el exterior, y han colocado un nuevo letrero impreso. La nueva capa se está cayendo a pedazos, y la soviética está buena, y sigue aquí. Así que, en lugar de restaurar y reparar el antiguo letrero, para que se vea bien, imprimieron, y colocaron este pedazo de basura, se puede ver claramente la diferencia entre la calidad de hoy, y de la época soviética. Me pregunto que era esto, todo está abandonado. Esto también está abandonado, eso también lo está. Dado esto, sería extraño esperar buenas carreteras acá. Yo quiero decir algo bueno sobre Burkutá. Me gusta que algunas calles no tengan postes de luz, sino estas lámparas. Son restos de la época soviética. Todo esto me recuerda a un plato de cine, como si estuvieras en un estudio de cine, y vieras una decoración de Londres. Esto podría ser una maqueta de una típica ciudad soviética. Giras aquí y no hay nada más allá. Y aquí sigue la maqueta de la ciudad soviética. Calles y avenidas. Hay un edificio pomposo por allá, un monumento a alguien. Mira esto. Esto es un viejo semáforo, no es LED. Ya no podrás ver eso en Moscú. Así que este es un semáforo antiguo, realmente antiguo y auténtico. Esta calle y estos edificios datan de la década de 1950. Dicen que las construían los presos del Gulag y los prisioneros alemanes. Podemos observar la arquitectura y ver que después de casi 70 años, estos edificios siguen en pie, son fuertes y según los estándares actuales, si se restauraran estas casas, si se pusieran las comunicaciones modernas y todo lo demás, sería un inmueble bastante decente. Aquí se puede ver claramente cómo se construían las casas a principios de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial y cómo construyen las paradas de autobús hoy en día. Estas paradas de autobús modernas parecen contenedores de basura, parecen unos contenedores hechos con chapas de tejado. Muchas casas están abandonadas, pero otras no. Unos pocos pisos siguen ocupados, pero la mayoría están abandonados. Las paredes ya se están agrietando por acá, pero todavía hay gente viviendo adentro. Y así es como se ve desde el patio trasero. Tengo un poco de miedo al caminar por aquí. Miras todos estos edificios, esta rica arquitectura de los años 50, el estuco y todo lo demás. Por un lado, es encantador, pero por otro, es triste ver todo esto morir. Y este es el antiguo centro de televisión de Burkutá, un viejo edificio soviético, ahora abandonado, construido en 1958. Se ve bastante lujoso para esta zona, como puedes ver aquí. Aquí nos catimaron en infraestructuras en los años 50 y 60, para al menos complacer de alguna manera a la gente que trabajaba en estas difíciles condiciones. Ah, me pregunto, ¿qué hacen los jóvenes aquí? Se emborrachan, se emborrachan. Ah, así que no hay mucho entretenimiento aquí, además del alcohol. El artista encargado de hacer ese cartel agonizó, agonizó durante mucho tiempo, no tenía ninguna idea. Y entonces miró al alfacer de la ventana y dio una botella de vodka y utilizó su forma en su cartel. Miren esto, chicos, incluso en Burkutá, una ciudad sin vida, sin alegría o felicidad, vemos estas vallas. Incluso aquí las vemos por todos lados, estas feas vallas. Pero no nos impedirá cruzar la calle porque no se ve ningún otro cruce. Ni siquiera hay coches aquí y todavía hay vallas. Edificios abandonados, arbustos, matorrales, un viejo mosaico soviético y una nueva valla. Joder, ¿a quién se le ocurren estas cosas? El gobierno no es capaz de hacer nada más que poner estas vallas miserables. Empezarán a ponerlas incluso en el infierno entre las calderas. ¡Horrible! Aquí vemos los edificios de cinco plantas favoritos de todos. Muchos aún conservan los balcones originales, hechos de madera. Y miren este kiosco, una rareza salida de los años 90. Es una empresa local imprescindible. También hay un viejo coche Volga. Y por supuesto, ya no encontrarás muchos de estos paisajes en el centro de Rusia. Estos kioscos ya fueron desechados hace mucho tiempo. Pero todavía se pueden encontrar en Vorkutá. A mis espectadores más jóvenes no lo recordarán, pero incluso había anuncios de televisión de estos kioscos en la década de 1990, cuando el capitalismo estaba dando sus primeros pasos. Y así se veían. ¡Hey, hey, amigo! ¡Ven a nuestro kiosco! ¡Te alegrarás de no haberte lo perdido! Ahora va a abrir su ventanita. Ya está abierta. Y es como si estuvieras en la iglesia, en el confesionario, asomándote, esperando a comprar algo. Es maravilloso. Solo llevamos unas horas fuera y ya tenemos muchas ganas de tomar una copa. ¡Ah! Es difícil explorarlo todo sobrio. Ahora les voy a enseñar lo que estoy viendo en este momento. Esto me recuerda a las viviendas públicas deterioradas de Nueva York, donde tiraban la basura por las ventanas a los policías. Y este probablemente es uno de los edificios más lúgubres de toda Borcutá, sobre todo por el eslogan Gloria a los conquistadores del Ártico. Tiene un aspecto bastante lúgubre por sí mismo, con la pintura descascarillada y goteras por todas partes. El propio eslogan Gloria a los conquistadores del Ártico está oxidado y se cae a pedazos y está encaramado en lo alto del edificio como símbolo de la decadencia de Borcutá. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa con el eslogan? Somos turistas. No vivo en esta casa. Ah, pues bien. Ah, todo bien. Chao. Adiós. En el norte, la gente desconfía en su mayoría y no están tan dispuestos a hablar como en el sur, por ejemplo. Hablando de carteles soviéticos, mira, dice Prestigio 24 horas. ¿Qué es Prestigio, Vadim? Un burdel. Prestigio, un burdel. Ah, y este es un típico patio trasero de Borcutá. Coches aparcados por aquí, por allá, por todas partes. Muy sombrío, cutre, deprimente, sucio, triste, triste. Bloques de departamentos soviéticos de cinco plantas y tiene que haber un parque infantil en el centro de todo. Hay un tobogán con cadenas que parece más bien algo de sadomasoquismo o algo salido de un club clandestino de bondage y esas cosas. Mira, mira estos anillos y cadenas. Todo lo que falta es una cruz de cuero o pues para qué tener una cruz de cuero si ya están en Borcutá. La vida te castiga cada vez que miras fuera de tu ventana y de este tobogán te deslizas justo debajo de las ruedas del coche de tu vecino. Para mis espectadores de Rusia central puede parecer una broma pesada pero estamos en Borcutá. La gente de aquí es tan dura como el clima y esto bien podría ser un artilugio suicida cuando estás cansado de todo mirando a Borcutá detrás de tu ventana y bueno solo tienes que esperar tu momento hasta que llegue un coche te deslizas hacia abajo especialmente en invierno. A pesar de todo hay muchos patriotas en Borcutá como podemos ver en el balcón de allí feliz día de la victoria así que alguien escribió feliz día de la victoria en su balcón aunque es casi octubre y el día de la victoria es en mayo debe ser que la gente sigue celebrando tal vez es la rendición del COVID del 1 al 10 en la escala de depresión Borcutá está marcado actualmente unos 15 o 16 puntos pero creo que he encontrado algo interesante aunque tal vez sea solo yo y no no me refiero al charco el charco es una característica bastante natural mira el bonito charco las ventanas y la iluminación están inclinadas las cortinas están cerradas y cuando estás dentro puede parecer un día luminoso pero estás en Borcutá yo nunca he visto esto antes y tal vez sea algo bastante común y normal pero estoy viendo esto por primera vez sería interesante ver ya estoy anticipando la reacción de los lugareños en mi video porque cuando voy a diferentes ciudades la gente empieza a enfadarse ¿cómo te atreves? estás buscando todo lo malo un cerdo encontrará suciedad en cualquier lugar y ¿por qué no filmaste nuestro monumento de guerra? nuestras iglesias y parques ¿por qué mostrar todo lo negativo? malditos liberales los Estados Unidos también tienen eso Moscú ¿no es así? ¿ah? empezará la gente a defender a Borcutá seguramente alguien dirá Borcutá es la mejor ciudad del mundo y me dará una lista de sus lugares favoritos a amigos no hay que hacer mucho para filmar todo lo malo en Borcutá simplemente sal a la calle y enciende tu cámara pero es toda otra cosa mostrar Borcutá de forma positiva para que la gente se enamore y empiece a venir aquí ¡ah! lo tengo Dadín compraremos pisos muy baratos acá voy a hacer un video muy bonito todos se enamoran el mercado inmobiliario crece y nosotros al haber ganado el dinero salimos de aquí en un mes eso Borcutá también tiene el inmueble más barato en Rusia si entras en cualquier página web inmobiliaria verás que un piso en Borcutá puede costar entre 100 200 mil rublos en algunos casos especialmente en los pueblos alrededor de Borcutá puedes comprar una casa por un rublo los lugareños también nos han dicho que la gente a veces paga a otros solo para deshacerse de su piso o ceder sus casas a las personas sin hogar mientras que las personas sin hogar en Rusia suelen ser explotados en tratos con empresas ficticias en Borcutá se convierten en propietarios a todo esto se debe a la deuda y el precio de los servicios públicos dependiendo del piso puedes pagar hasta 7 8 mil rublos por electricidad gas calefacción etc eso significa que si no vives acá pero tienes un piso heredado de sus familiares tienes que pagar y pagar y pagar las facturas cada mes las deudas se acumulan tarde o temprano al intentar salir del país para ir de vacaciones de repente descubres que el piso de tu abuela en Borcutá te ha pinchado un enorme agujero en tu presupuesto familiar a por eso por eso la gente se deshace de estos pisos el gobierno local tenía un programa para comprar algunos pisos pero se cerró porque se dieron cuenta de que tener cientos de pisos vacíos agotando el presupuesto de la ciudad no fue una buena idea así que amigos si quieres hacer un regalo a tu amigo tengo una idea de lo que podría ser dale un piso en Borcutá las llaves de un edificio de tres habitaciones en los suburbios o un edificio de nueve plantas para el jubileo simplemente jajaja si una casa entera tal vez no tenga nueve plantas pero si un clásico bloque soviético de cinco plantas junto con toda la deuda que lo acompaña dudo que te lo agradezcan pero lo recordará por el resto de su vida jajajaja mira que maravilloso es el mundo sin drogas jajajaja así que mira mira te llena de ganas de vivir pero no aquí sales a tu patio trasero y esto es lo que se ve edificios enteros están abandonados en el centro de la ciudad están vacíos ah ¿cuáles son los problemas de la ciudad? en la ciudad bueno lo ves no hay carreteras dicen que las están arreglando por toda la ciudad pero no lo vemos en las afueras se puede sobrevivir en Burkutá preguntamos directo por supuesto nacimos aquí vivimos aquí ahora veo que no habla con él sobre eso yo no creo que sea de acá pues puedes sobrevivir pero eso es todo lo que puedes hacer creo que todavía no he conocido a nadie sin deseo de irse no dicen que quieren vivir aquí que esta es su tierra natal no hemos escuchado nada de eso vas a dejar Burkutá cuando crezca no quieres quedarte no quieres irte tengo opciones sí alguna vez has querido irte no hay lugar para ir pero si hubiera posibilidad irías tal vez y tú con gusto quieres irte no ah seguro eres la primera persona que quiere quedarse no crecí aquí así que no ah ¿cuál es tu salario? no es mucho pero ¿cuánto? 30 mil rublos y es bastante para ti ¿por qué no? ah si tuviera la posibilidad la mayoría de la gente se iría la gente que viene aquí ahora lo hace por el dinero y antes la gente venía por la misma razón ayer hablamos con algunos mineros y otras personas que dicen que los salarios aquí son dos o tres veces mayor que en el sur en el sur es el término local para el resto de Rusia los salarios aquí son altos una persona que trabaja en una mina recibe 75 mil rublos mientras que los mineros más profesionales pueden conseguir hasta 100 mil estos sueldos son bastante raros en Rusia los jóvenes que vienen aquí terminan sus estudios en Moscú y San Petersburgo buscan trabajo y se dan cuenta que en esas ciudades van a recibir unos 50 mil 75 mil mientras que si vienen aquí van a ganar dos o tres veces más por eso vienen a Borcutá con sus condiciones inhumanas a este ambiente deprimente para ganar dinero los tres primeros años estarás en la negación entonces vendrá la depresión y la agresión y la depresión de nuevo el palacio de la cultura de los mineros uno de los principales hitos arquitectónicos antes amigos había una fuente delante de este palacio con tres mujeres desnudas pero desde entonces se ha simplificado un poco aquí ya no hay mujeres desnudas lo cual es bastante triste aquí hay otro hito arquitectónico la escuela técnica de minería no hay muchos edificios lujosos o interesantes por acá que hace este tipo con un satélite aquí fuera de la mina y al espacio es un minero con un satélite soviético es bastante interesante y valiente si me lo preguntas mire lo que pasa con su brazo izquierdo se lo retorció en la mina o tal vez fue torturado una escalera de madera que te lleva a la escuela técnica bueno ya es un colegio y no una escuela técnica podemos disfrutar de la arquitectura de la calle de Lenin a los arquitectos de la escuela de Leningrado construían los edificios aquí a finales de los años 50 y 60 en los años de la posguerra y se adhieren al estilo clásico ah y como resultaron acá bueno el gulag no solo tenía manos de obra minera gratuita sino arquitectos gratuitos ellos diseñaron estos edificios este es el edificio de Pichor Proec que solía ser un instituto y ahí está el palacio de los pioneros y los escolares el cual recibió su nombre del aniversario de 50 años de la gran revolución de octubre y aquí tenemos una carretera de 6 carriles sin semáforos lo cual es para valientes o para desesperados y esta es la plaza principal de Borcutá y lo que vemos aquí es una especie de urbanismo vemos arcos vemos bancos las palomas cagan por todos lados se ve triste bastante triste si me lo preguntas y ahí está la empresa acero y carbón de Borcutá su fama se debe a la placa que dice más carbón para la patria puede verla mientras caminas por la calle de Lenín es literalmente un enorme cartel de neón rojo que dice más carbón para la patria no está claro por qué la patria necesita más carbón sobre todo hoy en día tampoco es claro qué hacer con él las perspectivas son bastante vagas ya que incluso los compradores que adquieren este carbón que es de alta calidad se utiliza en la producción de acero ya tienen nuevas tecnologías que no requieren el famoso carbón de Borcutá para la producción de acero y pronto tal vez nadie lo necesite en absoluto ¿a quién está dedicado este monumento? Sergei Kirov político soviético al principio se permitía a los arquitectos expresar sus ideas y mostrar sus habilidades y capacidades alrededor de la plaza a Kirov donde viste su monumento los edificios que viste allí son muy diferentes a los del resto de la ciudad la creatividad estaba permitida el dinero seguía fluyendo nadie miró los presupuestos porque el estado lo financiaba todo los gerentes ni siquiera pensaban en lo mucho que habían gastado fueron compensados es decir pérdidas planificadas a granjas estatales y otras instalaciones de producción auxiliares empezaron a aparecer en toda Burkutá una fábrica de ropa que se produjo más tarde fábricas que producían pan productos lácteos frigoríficos estas instalaciones los sopjos eran todos auxiliares que no participaron en la minería del carbón pero si aumentaron el coste del carbón y nadie contó los costes por eso bueno amigos hemos encontrado algo maravilloso algo realmente sorprendente unas puertas antiguas de los años 50 en una nueva cafetería antes solía ser una cantina pública en lugar de este café y tenía las mismas puertas ¿verdad? si y esto es interesante las entradas de muchos de estos edificios tienen una lista de contactos colgada afuera esta placa es moderna y todas las entradas tienen estas placas impresas y esta es vieja se ve un número de teléfono es de madera tiene este viejo marco de madera hace 70 años después de la segunda guerra mundial bueno no había mucho dinero para crear condiciones de vida confortables es decir no era una prioridad tan alta no todo digamos era para el pueblo y por el pueblo y lo más importante era restaurar industrias fábricas etcétera pero de alguna manera producieron una arquitectura de calidad y miren el porche detrás de mí la calidad de la entrada y compárenlo con los nuevos edificios y parece que nuestro brillante futuro ha llegado tenemos la tecnología tenemos materiales la libertad de elección aquí un ejemplo perfecto Siverstal miren es la mayor empresa siderúrgica de Rusia tienen toneladas de dinero y esto es todo lo que tienen como entrada principal sustituyeron la puerta de madera por uno de metal aburrido cambiaron su marquesina bella por una de basura así que tomaron su dinero y básicamente arruinaron todo también pintaron y cortaron los árboles aunque bueno al menos han cortado los árboles no la verdad que no tengo ni idea de por qué tuvieron que pintarlos y mira encima de la puerta hay un bajo relieve de un ciervo con un pastor lo cual está muy bonito incluso la estética la estética de esta placa es es incluso peor peor que un anuncio soviético con el número de electricista local aquello al menos tenía un marco de madera y esto es literalmente una placa atornillada a la pared teniendo en cuenta el estado general de Borcutá las pequeñas cosas como esta será destruida ni siquiera parecen tan malos las cosas que realmente se notan en otra ciudad las cosas que te harían enojar no te enfadan en Borcutá y dicen si y que Vadim creció aquí creció en Borcutá y tenía un café favorito llamado la Comca era el único en la ciudad y este era su favorito ahora amigos míos nos dirigimos hacia allá para ver como nada ha cambiado porque estamos en Borcutá pues porque estamos aquí y aquí nada cambia aquí está la cafetería la Comca bienvenido ahora vamos a viajar a la infancia imagina que tienes seis años como si fueras a comprar pasteles con tus padres vamos se ve bien y ya somos bienvenidos aquí ¿quieres viajar a la Unión Soviética? no mi amigo creció en Borcutá y solía venir a su café estuve aquí hace 30 años no creo que haya cambiado las paredes al menos no es bonito mira tienen flores aquí solía ver vidrieras vidrieras sí todos sus clientes son bienvenidos sí todos son bienvenidos siempre de las 9 hasta las 19 y hubo alguno que no haya sido bienvenido no eso nunca y esta es una típica puerta soviética la cual hace mucho tiempo que no veo la puerta el agarradero mírenlos y hay puertas similares en el interior esta tienda está cerrada pero al menos sus puertas soviéticas han permanecido intactas también conserva los escaparates originales y esta tienda de electrónica tiene una puerta de metal miserable y este es otro patio trasero que ha sido cubierto con asfalto sin embargo tuvieron suerte este ha sido reemplazado recientemente estos patios traseros suelen estar destrozados pero este tiene nuevo asfalto y aquí hay otro kiosco justo en el centro del patio bienvenidos a la andén amigos míos y bueno parece que tuvo una pequeña caída y mira esto los cubos de basura están todos atornillados a los edificios y es porque si no lo hicieran en el invierno terminarían completamente cubiertos de nieve hola ¿cómo le va? poco a poco ¿alguna queja? ¿todo está bien? ¿de qué? de la vida la vida nada está bien ya has visto nuestras carreteras sí son bastante malas ¿eres de por aquí o de Moscú? de Moscú bueno ahí lo tienes mira esas casas de allá si no los derriban necesitan ser restaurados ¿verdad? claro ahora está muy fea nadie hace eso ¿no? nadie ¿quién necesita esto? ¿quién tiene la culpa? el propietario quien quiera que esté a cargo ¿quién está al mando? Putin no Putin está en Moscú ¿y quién es el alcalde aquí? oh ni siquiera hace su nombre ya veo nuestros pisos ni siquiera tienen precio lo que es realmente frustrante un piso de tres habitaciones ni siquiera se venderá por 500.000 rublos la gente deja sus llaves y se va ¿por qué tendrían que pagar 7.000 al mes por los servicios públicos? ¿cuál es el beneficio? no hay ningún beneficio es verdad y cuando vemos los precios de Moscú es todo un shock 22 32 millones de rublos por un piso no lo podemos imaginar ¿qué tiene la gente que dio su juventud y su salud por este lugar? ¿qué tienen los que se fueron a descubrir el extremo norte? ¿y qué tienen las viudas y los niños de los que murieron en las minas? todo ello resultó ser completamente inútil los palacios estalinistas las minas y los registros de producción de carbón Rusia hoy ni siquiera tiene dinero para reubicar a los que se quedaron aquí esto me recuerda a Spitsbergen dos ciudades la rusa Barentsburg y la noruega Longyearbyen ambos extraen carbón como Borkutá Longyearbyen es hermoso y limpio no hay eslóganes ni cosas de lujo todo está construido con sentido común los noruegos disfrutan de la vida incluso en el borde del mundo y Barentsburg está lleno de las mismas ruinas casa de paneles feas eslóganes carteles y monumentos infinitos nadie piensa en la gente de ahí sino de la grandeza imperial y más carbón para la patria y miren esto para que la vida aquí sea más divertida para la gente el gobierno decidió colgar pinturas rusas famosas en los laterales de los edificios esta es la obra de Iván Chishkin y su mañana en un bosque de pinos y mira aquí viene un paz un autobús soviético que también podría ser obra de un famoso pintor ruso y aquí está mírenlo bajando por la calle majestuosamente lentamente y está literalmente arrastrándose y toda la gente me está mirando que saben de lujos amigos míos esto es un verdadero lujo y este cartel también parece ser soviético a perfume de algún tipo junto con otros productos y que es esto es el sistema de alarma jajaja un sistema de alarma bueno creo que desde que se dieron cuenta de que están en Borcutá no lo necesitan pasamos media hora tratando de pedir un taxi en Borcutá a todas las aplicaciones y servicios en línea no trabajan o no tienen taxis disponibles y cuando se les llama parecen realmente sorprendidos eso parece que cuando se necesita un taxi aquí es por alguna urgencia así que cuando la gente pide un taxi aquí no es para ahora sino para la semana siguiente y por eso es que todo el mundo se sorprende necesitas un taxi el sábado por la noche en Borcutá debes estar bromeando ¿qué ha pasado? algo tiene que haber ocurrido para que sea urgente así que eso significa que iremos andando a la cena a los restaurantes aquí son muy parecidos a los taxis Borcutá parece ser la capital del sushi y la pizza de todos los restaurantes que nos recomendaron ofrecen solo sushi y pizza pero hay una cafetería que servirá reno como un plato especial de fin de semana sushi de la carne de reno no tengo ni idea de lo que es pero vamos a ir allá ahorita así que Vadim ¿estás listo? vamos así que quiero decir que si están alguna vez en Borcutá amigos míos este café al que vamos se considera el mejor no tienes opciones acabarás allá y bueno en cuanto a la comida bueno es comible y el ambiente es divertido yo bien sé que no soy una persona divertida definitivamente soy una persona aburrida así que había demasiada diversión allí para mi gusto esto me da mucho miedo y hay oscuridad en todas partes Vadim así que amigos míos es inusualmente siniestro en Borcutá era así durante el día y por la tarde ahora es de noche y la ciudad está cubierta de esta increíble niebla y te das cuenta de que antes estaba bien normal que miedo uy creo que nunca he visto una niebla tan espesa como esta antes tengo miedo incluso podemos oír a la gente gritar mira este hermoso ciervo en el parque creo que hemos encontrado la iluminación perfecta para este ciervo la niebla y las luces crean esta hermosa silueta y este es un parque antiguo y dado que es antiguo hay un montón de viejas decoraciones soviéticas y bueno qué belleza vallas en las esferas estos globos para que nadie les toque por eso es que están rodeados por esta pequeña valla queridos el parque cierra las 11 de la noche así que vamos así que salimos ya he cerrado las puertas no puede ser qué hora es ahora ya son las 11 lo sentimos mucho no teníamos ni idea vuelve mañana y más temprano para pasear así vinimos para tomar una foto del ciervo el ciervo lo has pasado está por allí ya hemos terminado queríamos echar un vistazo y por qué están vallados sus globos probablemente lo estaban pintando y lo hicieron para que la gente no tocara la pintura ah y lo hicieron para que la gente no tocara la pintura así es vuelve mañana cómo está la vida perfecta eso es lo más importante y parece que usted siempre está de buen humor no hay otra opción tengo que serlo no puedo caer y llorar ¿verdad? es correcto detrás de mí está el pueblo de Rutnik ahora está totalmente abandonado pero ahí comenzó el desarrollo de esta zona en el verano de 1930 Georgi Aleksandrovich Ernov un geólogo descubrió aquí carbón de alta calidad al año siguiente la gente llegó aquí para empezar a desarrollar y explotar este depósito de carbón y así es como se fundó el pueblo es bastante difícil llegar hasta allá hoy en día o quizás no así que intentaremos pasar por el puente arruinado el pueblo está completamente abandonado no hay nadie allí e incluso han empezado demolerlo también hay un monumento un monumento a la primera mina de la zona que comenzó a construirse en 1931 Rutnik fue el primer asentamiento en el río Borcutá ahora todo está abandonado pero solía ser el hogar de una arquitectura bastante buena ahora todo está cubierto de arbustos y árboles atípicos hay que recordar que todo esto fue construido por los presos del Gulag en los 90 la gente empezó a ser reubicada de Rutnik que quedó desierta a principios de la década de 2000 el principal problema del distrito era su ubicación al otro lado del río amigos míos nuestro principal objetivo ahora es no caer en estos pasos oxidados porque estamos cruzando el río sobre un puente que en realidad está cerrado pero somos vándalos así que haremos nuestro camino sobre este puente hacia el pueblo abandonado de Rutnik vamos a echar un vistazo al lugar donde Borcutá tuvo sus inicios alguien hizo un agujero en esta valla así que estaremos bien así que prácticamente San Francisco y este el puente Golden Gate hay un obelisco aquí junto con el edificio principal de Rutnik cuando todo esto estaba planeándose habían trazado un paseo marítimo pensaron que la gente llegaría al río usando este camino y esta es una pregunta antigua la gente mira toda esta belleza lo asimilan todo lo admiran mira como construían solían construir palacios mira estas hermosas casas estas hermosas vistas y todas las demás riquezas ya no hacen eso la gente solía casi me caí de allí y ahora miren vamos a entrar en el palacio ahora mismo antes había grandes escaleras aquí todo esto está ahora arruinado las ventanas están tapeadas los techos se han derrumbado junto con las escaleras todavía hay rastros de estuco pero prácticamente todo está arruinado ves que Vorkuta tiene una ventaja si estos edificios estuvieran en Moscú serían frecuentados por indigentes ocupados por ilegales por todas partes muy limpio Vadim aquí no vive nadie si como si fuera un mundo perdido cuando la gente mira todo esto hacen la pregunta en la época soviética no solían escatimar esfuerzos hicieron toda esta belleza y ahora que hacen pero hay que recordar que cuando tienes mano de obra gratuita puedes construir lo que quieras construir canales levantar al país de sus rodillas lo que sea así que hay que recordar las condiciones en que vivían los trabajadores y como murieron dicen que el 13 15% de los presos del gulag murió aquí otros tantos comprometieron su salud perdieron la salud y vivían en condiciones horribles y lo segundo es que el estilo de la arquitectura totalitaria no era un fenómeno exclusivamente soviético la arquitectura totalitaria fue una parte importante de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini estos estilos totalitarios y neoclásicos eran parte de la propaganda estos pomposos edificios eran parte de la propaganda que debía funcionar dentro del país mostrando a la gente su lugar porque cuando la gente salía de sus barracas hambriento y frío y vieron estos palacios se dieron cuenta de su insignificancia de que solo eran un engranaje en una gran máquina esta arquitectura está diseñada para oprimir y por eso es que cuando abrimos una puerta ministerial gigantesca cuando entramos en el metro de Moscú cuando vemos estos enormes palacios en la tundra entendemos que no somos más que un fragmento del sistema algo así como siéntate y quédate callado y la propaganda también tuvo que funcionar en el extranjero porque los soviéticos querían mostrar al mundo lo maravilloso capitalistas lo bien que estaba todo y crear una imagen rosada de la vida soviética míranos hemos construido una ciudad en medio de la tundra y estos lemas y estos logros no tuvieron que ver nada con la vida real la arquitectura totalitaria fue finalmente sustituida por el modernismo de posguerra después de la segunda guerra mundial la arquitectura totalitaria fue desacreditada en Europa aunque permaneció en Alemania Italia fue rápidamente sustituido por un modernismo simple y democrático que todo el mundo parece odiar ahora pero a la arquitectura totalitaria en Europa se asoció con el fascismo y la opresión con violencia y todos los demás desastres que Europa tuvo que soportar la principal cuestión que queda por resolver es por qué coño era necesario todo esto lo construyeron todo mataron a miles entre estas ruinas tomando fotos bonitas y ya eso es todo aquí antes no había ningún por qué esa pregunta nos hacía antes ahora vivimos en un mundo donde todo es preciso todo tiene un plan de negocios y se hace esa pregunta disculpa Abadín pero es con lo que empezamos ahora vivimos en un mundo donde a la gente hay que pagar por su trabajo es decir si le pides a alguien ruso les pagan muy bien más que en Moscú si Severstal quiere enviar a un especialista aquí no le darán un tazón de guiso hecho con cola de papel pintado estos lugares no sólo se conocen por el mayor campo del gulag sino también por una terrible tragedia en junio de 1953 los prisioneros de la cárcel Reshlak comenzaron una huelga en la URSS lo llamaron la rebelión de Borcutá pero este término no es exacto no hubo ninguna rebelión los prisioneros se alegraron de la muerte de Stalin y esperaban su amnistía la amnistía sólo se aplicaba a los delincuentes con penas de prisión cortas Reshlak era un campo para prisioneros políticos y los métodos de luchar contra la injusticia también eran políticos protestaron se negaron a trabajar y obedecer a la administración a finales de julio más de 15 mil presos se habían negado a ir a trabajar la mina número 29 tenía un contingente especial el ejército insurgente ucraniano los hermanos del bosque de lituania el ejército nacional polaco los prisioneros de guerra alemanes y el ejército de liberación ruso de Andrey Blasov estas personas conocían su disciplina se desagües de la ventilación y la mina no extraían carbón acordonaron un almacén de alimentos hizo un inventario de los suministros y se dieron cuenta de que tenían suficiente para todo un mes aguantaremos un mes y veremos qué pasa crearon un comité de huelga con todas las categorías de presos me sorprende hasta el día de hoy que todos estos grupos que eran enemigos los polacos los ucranianos los alemanes los rusos del ejército de blasov cómo se la arreglaron para unirse y crear un comité de huelga general que fue increíblemente bien organizado la amenaza del uso de armas fue neutralizado en todos los demás campos pero no aquí aquí exigieron que una comisión gubernamental viniera por Qutá para resolver sus problemas no confiaban en el correo o la administración local porque sabían de que presentaban una amenaza a la huelga cuando el viceministro del interior el general masyennikov llegó al rishlak comenzaron a filtrar a los prisioneros separando los fiables de los que participaron en la huelga muchos presos aceptaron poner fin a su huelga y volver al trabajo pero el departamento número 10 siguió resistiendo masyennikov no vino a negociar sino para convencer que los huelguistas volvieran a trabajar cuando llegó al campamento junto con su cortejo toda esta gente se puso en filas ordenadas y salió en la plaza principal masyennikov se dirigió a su gente y dijo dijiste que era un desastre si tuviera este tipo de orden en el ejército estaría más que feliz masyennikov comenzó a negociar le dieron cuadernos llenos de exigencias que querían recibir si pusieran fin a su huelga querían despegar el número de sus prisioneros mantener la correspondencia con sus familiares tener revisiones de sus casos e hicieron notar que sus sentencias en los tribunales soviéticos eran injustos el general respondió que como prisioneros no tenían derecho a exigir nada solo podían pedir no voy a aceptar estas demandas cada persona puede escribirme por su cuenta y eso será revisado en Moscú tras lo cual se tomará una decisión ellos respondieron si no puede hacer nada entonces por qué ha venido aquí vuelva por donde ha venido esperaremos a alguien que pueda resolver nuestros problemas el general se fue pero al día siguiente el campamento fue rodeado de tropas se cavaron trincheras los guardias en las torres de repente tenían sacos de arena y había unidades de ametralladoras adicionales también los prisioneros se dieron cuenta de que algo estaba en marcha que esto era algo fuera de lo común es por eso que no dejaban ocurrir cualquier provocación por lo que no hubo movimientos bruscos o incidentes ya que eso podría dar a los guardias una razón para fusilarlos a todos para disparar a todo el mundo el primero de agosto un coche con altavoces se acercó al campamento junto con un camión de bomberos y una ambulancia y empezaron a exigir que todos vuelvan al trabajo los huelguistas consiguieron unas 200 personas en la plaza frente a la puerta del campamento y estaban en un grupo juntos porque pensaban que las tropas no dispararían contra una multitud pensaban que resultaría en una masacre un soldado tiene que saber dónde disparar y había que mantener su posición les habrían disparado si la rompieran y se seguían negando a trabajar los soldados intentaron entrar en el campamento pero los prisioneros bloquearon la puerta y eso significaba una desobediencia directa de la orden de la administración del campo fue entonces cuando comenzó el tiroteo desorganizado y aleatorio dispararon a la multitud y en un minuto dos habían matado a todos los prisioneros las 200 personas que habían salido estaban en el suelo así se suprimió la huelga murieron 53 personas tanto por disparos como por lesiones cuando se colocaron estas cruces en diferentes momentos a las de roble fueron puestas a finales de los años 80 los lituanos y los ucranianos las pusieron en memoria de estos eventos estos eran literalmente unos palos con unos números de los presos ah veo la cifra 53 es el número de los fallecidos en 2003 gracias a estas cruces las que pusieron nuestros predecesores pudimos identificar los nombres de los muertos los 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 nombres de los supresión de la rebelión y todas estas personas fueron nombradas allí solo pudimos identificar los nombres de estas 53 personas en los archivos locales pudimos encontrar los nombres por los números de las tumbas fueron pintados o grabados en la madera las sociedades de los lituanos y ucranianos sometidos a represiones iniciaron la instalación de estas cruces en mayoría este cementerio a menudo estaba condenado al olvido incluso se pidió su demolición la gente simplemente se negó a cumplir con estas órdenes optaron por conservar las cruces Vitol Antonovich Ignatovich fue parte del comité de huelga de Borcutá tengo mucho respeto por este hombre porque fue el primero en morir cuando comenzó el tiroteo no dejó sus compañeros de prisión pidió resistencia activa y cuando la situación comenzó a escalar permaneció en la vanguardia de la protesta y evitó que la gente entrara en pánico y lanzarse a los soldados mantuvo a todos disciplinados y fue el primero en morir fue el primer polaco en morir le dispararon en la cabeza un oficial le disparó justo en la cabeza hay un monumento aquí dedicado a las víctimas de la represión política vemos una enorme roca envuelta en alambre de púas que es simbólico ese es el monumento no está muy bien cuidado se está desmoronando poco a poco a esta placa de mármol evidentemente se ha agrietado la ubicación es un poco extraña hay un aparcamiento cerca y todo está sucio y esta es una extraña placa conmemorativa a la gloria de todos los santos bueno faltan muchas letras por lo que es bastante difícil determinar a qué se dedica está justo en el centro de todo este páramo y alguien incluso puso su basura justo al lado justo al lado de esta piedra conmemorativa qué es esto no tengo ni idea tampoco sé qué es esto es el patriarca kirill jefe de la iglesia ortodoxa rusa la foto está descolorida a un patriarca descolorido que mira un monumento en el páramo rodeado de basura si nos fijamos en la propaganda rusa de qué se enorgullece Rusia claro nuestros abuelos lucharon en la segunda guerra mundial pero han pasado 75 años y tener nuevos logros de los que estar orgullosos no sería tan malo claro Yuri Gagarin voló tuvo sus famosos vuelos espaciales es genial pero qué tal algo moderno construimos el puente de Crimea fantástico maravilloso fuimos sede de los Juegos Olímpicos de Sochi realizamos ejercicios militares con cohetes que pueden destruir el planeta me gustaría que las noticias nos dijeran que nadie murió debido a los países europeos ni siquiera estoy hablando de países escandinavos pero para que podamos estar orgullosos de cómo la gente común vive sus vidas la gente debería recibir los frutos de estos logros pero todos nuestros esfuerzos están dirigidos a la propaganda estamos literalmente con el culo al aire viajo por Rusia en completo shock pueblos moribundos la pobreza está en todas partes la desesperanza gente que no puede permitirse nada sin empleo sin futuro que solo sobreviven pero estamos golpeándonos el pecho y gritamos lo grande que son nuestros éxitos me gustaría ver el éxito del hombre común por Kuta no es lo más aterrador en el norte de Rusia esto comienza fuera de ella decenas de pueblos grandes y pequeños como si fueran decoraciones para las películas de terror se construyeron originalmente para trabajadores mineros pero las minas se cerraron y los pueblos murieron con ellos casas y carreteras abandonadas establecimientos culturales tiendas cerradas lo que más me asusta es que la gente sigue viviendo en estos pueblos todo el mundo se olvidó de ellos nadie los sentiza que dicen hogar habitado la gente vive aquí recuerdan a las imágenes de la guerra cuando buscaban a las personas entre los escombros después de un fuerte bombardeo hay noticias en internet que algunos pisos se venden por un rublo esto puede parecer gracioso pero en realidad es una tragedia imagínate todo tu trabajo lo que has ganado para tu jubilación se derrumbó de repente todos escribir la gente vive aquí en las puertas de sus casas esta sección del edificio está abandonada pero todavía hay gente que vive en esa parte todo esto por supuesto se ve terrible casas soviéticas de cinco plantas es típico y esto no es la primera vez que veo casas abandonadas pero lo que es impresionante aquí es la ausencia de vida no hay literalmente nadie alrededor caminas por aquí y no hay gente ni animales ni coches el pueblo es el pueblo está completamente abandonado y extinto todos estos hogares han sido desalojados recientemente había vida aquí no hace mucho tiempo solía haber tiendas en la planta baja esto solía ser una marquesina la han derribado todavía hay facturas y cartas en los buzones hay algunos fechados en 2020 esta es una factura de servicios públicos de marzo de 2020 en total es de 1300 rublos la deuda total se acerca a los 60 mil rublos los pisos aquí ni siquiera cuestan eso todas las facturas están por acá reemplazaremos al partido gobernante ah mira la electricidad funciona esta casa todavía sigue conectada a la red eléctrica y aquí hay algunos pisos las ventanas siguen intactas no quitaron los radiadores los radiadores aún están están todavía calientes no están fríos la gente dejó este lugar hace poco tiempo esas casas ya no tienen ventanas pero todo sigue en su sitio aquí tanto las ventanas como los radiadores una chimenea debieron haberse ido hace muy poco tiempo Rusia unida ah mira nuestro partido gobernante este es su periódico a ver qué futuro brillante nos prometen su voto a Rusia unida es su apoyo al curso del presidente ah el curso del presidente se ve por la ventana ah y por qué no dejas este lugar quién va a reubicarnos nadie nos está filmando ah es que somos turistas ah turistas bueno el pueblo está muriendo una familia vive en una parte del edificio yo vivo aquí vive sola sí entonces toda la sección es tuya cómo es la vida bueno lo ves qué deberíamos hacer o sea te irías si tuvieras la oportunidad por supuesto hay transporte público aquí el autobús 103 solía funcionar y el 44 todavía funciona pero en días laborales así que si no tienes coche no puedes salir para el fin de semana no solo si caminas o tomas un taxi disculpe usted es bastante optimista fue un ejemplo bastante común de alguien viviendo solo en uno de estos edificios y empiezas a entender cuántos recursos se necesitan para su funcionamiento esta es una situación desesperada el gobierno no está reubicando la gente que se ha quedado pero es imposible vivir aquí horrible por otro lado la gente quiere irse está esperando su oportunidad todo esto se derrumba a su alrededor es una pesadilla que parece no tener fin así así que aquí está el palacio de la cultura pero todas las casas alrededor se han extinguido ah estas son tiendas de comestibles si pero está abandonado el pueblo dejó de existir ya la mina cerró no hay trabajo la gente no puede trabajar en ningún sitio algunos se van a la ciudad y otros esperan ser reubicados más allá de Borcutá en el centro de Rusia probablemente se perderán en eso sin embargo el programa de reubicación ha agotado todos sus recursos durante la duración del programa pudieron haber reubicado a toda Borcutá varias veces como comprenderás el dinero que se asignó a este programa fue parcialmente robado eso es lo que reclamo aunque puedo ser perseguido por estas acusaciones una vez que publiques tu video estoy reclamando que el dinero repetidamente terminó en los bolsillos de los funcionarios del gobierno eso es todo ante mis propios ojos el dinero se destinó a la construcción de una casa todas las partes responsables se reunieron luego resultó que durante la construcción la empresa había quebrado y los fondos desaparecieron eso ocurrió tres o cuatro veces el dinero se destinó a tres o cuatro casas en lugar de una estoy afirmando que borcutá podría haber sido reubicada tres o cuatro veces utilizando el dinero del fondo monetario internacional el jefe de la administración local Igor Guriev dice que otras 155 viviendas siguen abandonadas según él no las demuelen porque simplemente no hay dinero se necesitan 20 millones de rublos para desmontarlas tampoco pueden reubicar a la gente fuera de estas ciudades porque según Guriev la ley no lo permite habría que ampliar los límites de la ciudad y es extraño ya que la mayoría de estos pueblos ya forman parte de Borcutá un elemento esencial de cualquier asentamiento soviético es un monumento a Lenín así que las casas siguen siendo abandonadas todo está tapeado y triste pero Lenín sigue ahí las normas estatales aparecen incluso en las zonas más desoladas hay un paso de peatones aquí y por ahí también así que si hay personas que viven al otro lado de la carretera este lado está completamente abandonado todas las casas están tapeadas solía haber tiendas aquí esto estaba repleto de vida pero aquí ya no hay nada si todavía hay indicios de vida en borcutá tiendas cafés comercios lugares de ocio etc aquí se siente como si fuera una ciudad fantasma todavía hay gente viviendo en este edificio y por ahí también pero este está abandonado sacaron todo lo que se podría haber sacado aunque no veo que hay que tomar por acá nadie necesita nada de esto nadie necesita muebles o cualquier otra cosa porque la gente se va aquí hay sillas veo jaulas tiradas por ahí me dan unas ganas enormes de mudarme aquí miren lo bonito que es todo que dicho esto la gente se queda aquí siguen trabajando hay alguien con un carrito de bebé por allá algunas casas siguen siendo habitadas a veces solo una sección de la casa está ocupada, mientras que el resto está completamente vacía. Mira ese piso. Todavía hay muebles adentro. Ni siquiera se llevaron los muebles. Esta es una de las primeras ciudades fantasmas, no muy lejos de Borcutá. Ya están en la desmontando los edificios, nadie los necesita, aunque están hechos de ladrillos. Son bastante resistentes y están en buen estado, pero los están desmontando. Teníamos confianza en algún tipo de futuro, nuestro futuro previsible. Ahora la gente ni siquiera puede planificar un año con antelación. Eso asusta a la gente mucho más que la pobreza o la desesperanza. Cuando la gente mira las imágenes de Borcutá, empiezan a decir, oh, esto es horrible, todo necesita ser salvado, nos hemos cagado todo, qué terrible que pase eso en Rusia. Pero hagamos una pregunta diferente. ¿Qué hacemos con todo esto? No es necesario, no es rentable, la gente no puede vivir aquí, no quiere, puede seguir salvando estos pueblos sin fin, pero realmente será todo inútil. No sé si puedo llamar a Borcutá un error, de las ambiciones soviéticas equivocadas. Se pusieron a desarrollar esta área sin escatimar recursos o personas. Está al mando aquí una empresa privada, Siverstal. Pueden echar un vistazo a sus documentos. No necesitamos tanto carbón. Dejarán a toda la gente que necesiten para extraer todo el carbón que necesitan. No hay necesidad de récord, récord, mineros ahora, como la Unión Soviética y aquel eslogan, más carbón para la patria. ¿Para qué la patria necesita tanto carbón? Había planes desde 1940 que decía que para 1945 habría 60 minas en Borcutá para extraer 20 millones de toneladas de carbón. Estos planes no eran basados en necesidades económicas o industriales, pero sin embargo existían. Estas decisiones voluntarias siguen afectando a la ciudad hasta el día de hoy. Todavía se puede ver el eslogan más carbón para la patria en el edificio de Borcutáugol, en el centro de la ciudad. Desde que vivo en Borcutá, los locales se siguen preguntando, madre patria, ¿cuánto carbón necesitas? Nadie sabía la respuesta a esa pregunta. Nadie sabía cuánto carbón necesitábamos. Han alcanzado la marca de 20 millones de toneladas, pero no en 1945, sino 40 años después. ¿Y qué hacer con Borcutá? Veo la siguiente solución. Hay que determinar la cantidad exacta de personas que necesitan permanecer aquí. Según los expertos, unas 20 mil personas. Eso incluye a todos los que trabajarían en las minas restantes, los que se encargarían de los servicios y de la ciudad. 20 mil personas pueden caber en el centro de Borcutá. No veo ninguna razón para permanecer en los pueblos cercanos. Los pisos abandonados del centro de Borcutá serían perfectos para esa gente. Los precios por un metro cuadrado en Borcutá son los más bajos en Rusia, desde 5 a 6 mil rublos. Hay que determinar qué casas y distritos necesitan ser reubicados y dónde la gente se trasladará. Las viviendas desalojadas tienen que ser demolidas inmediatamente. Las casas abandonadas que forman parte del paisaje urbano local han estado aquí durante décadas, causando nada más que depresión y tristeza. Hay que demolerlo todo, mientras que los residuos de la construcción deben ser reciclados y eliminados adecuadamente. Las casas que quedan necesitan ser restauradas, ya que actualmente es difícil saber cuáles casas están abandonadas y cuáles habitadas. Y claro, hay que proporcionar a la gente unas condiciones de vivienda mejoradas. Las autoridades se quejan de que la gente no quiere irse de sus casas, pero ¿qué esperaban? Aquí está uno en su piso en un pueblo olvidado, y su propuesta es el mismo piso abandonado en otro pueblo. Quizás tiene sentido construir edificios nuevos. Miren las casas que los noruegos construyen en su extremo norte, en Spitzbergen. Borcutá debe hacerse más compacta que ahora. Después de 90 años de existencia, sería bien pensar en la gente. Es bastante fácil embellecer Borcutá. Basta con quitar el eslogan siniestro del centro de la ciudad. Más carbón para la patria. Construir al menos un parque infantil adecuado. Ya quieren preguntarme, ¿y de dónde sacar el dinero? Podrían dejar de financiar a Alexander Lukashenko, que recibió unos 1.500 millones de dólares, y empezar a gastar dinero en la gente. Estoy seguro de que la gente de Borcutá merece ser tratada como seres humanos por su duro trabajo.